Música 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 Esa es la chuta, únicamente es la chuta, únicamente es la chuta, únicamente es la chuta, y olvidar las velas, y olvidar las velas. Bueno, nos alacemos las voices, vamos por ustedes Un pan de hielos, un pan de hielos, un pan de hielos, un pan de hielo, y el amor. Un pan de hielas, un pan de hielas, un pan de hielas, un pan de hielas, unas calles, y yo no al menos es un pan de hielos. con pan de llenas, con pan de llenas, va a bailar con la guacateca. ¡Vamos a la vuelta! ¡Vamos a la cumple! ¡Vamos a la hueve! ¡Vamos a la vuelta! ¡Vamos a la vuelta! Se salieron chocadas, complicadas, se salieron chocadas, por eso irán, y olvidan las venas, y olvidan las venas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!